Si ellos, aquellos que asaltaron la embajada, camisas negras, hijos de Mussolini, de Hitler, ¿qué hubiera pasado, aquellos pinochetistas, qué hubiera sucedido si hubieran logrado su propósito? ¿Cuál habría sido la historia de este continente a partir del 2002? ¿Habrían existido otros procesos? ¿Habrían tenido la posibilidad del estímulo moral, político que representa la revolución bolivariana y el ejemplo de cómo es posible en las actuales circunstancias del mundo reiniciar un proyecto socialista auténtico que parta de la historia, de las raíces de cada país? Yo diría que la historia habría sido, ustedes seguramente coincidirán con nosotros, muy diferente. Por eso, este momento de abril de 2002, su desenlace, lo que allí ocurrió, cómo ocurrió, sus actores, sus protagonistas de adentro y afuera, las respuestas del pueblo bolivariano, civil y uniformado, el liderazgo asombroso de Chávez, su intuición, su capacidad para resistir aquellas circunstancias tan adversas y salir de ellas, airoso. Todo ese conjunto de acontecimientos, de hechos objetivos, subjetivos, creo que tienen un valor que nunca va a terminar de narrarse. Gracias. Gracias.